Debo saber qué le preguntó Tom Riddle hace tantos años en su oficina y necesito saber lo que usted le dijo. Sea valiente, profesor. Valiente como mi madre. Si no, la deshonrará. Si no, habrá muerto en vano. Si no, la pecera permanecerá vacía para siempre. Por favor, no pienses mal de mí cuando lo veas. No tienes idea de cómo era él entonces. ¿Qué es? ¿Qué es? Estaba en la biblioteca un día En la sección restringida Y leí algo que me llamó la atención Sobre una magia peculiar Se llama, según entendí Horrocrux ¿Cómo dices? Horrocrux Vi el término mientras leía Y la verdad es que no lo entendí No sé lo que lees, Tom Pero eso es muy oscuro, oscuro en verdad Y... Por eso le pregunto Un Horrocrux es un objeto donde una persona esconde una parte de su alma Pero no entiendo cómo funciona, señor Uno divide su alma y esconde una parte en un objeto Así estarás protegido si fueras atacado y tu cuerpo destruido ¿Protegido? La parte oculta de tu alma sigue viviendo O sea que no puedes morir ¿Y cómo se divide el alma, señor? Creo que ya sabes la respuesta, Tom ¿Asesinando? Sí Asesinar fragmenta el alma porque es una violación a la naturaleza ¿Sólo se puede dividir el alma una vez? ¿No podría ser en siete? ¿Siete? Por la barba de Merlín, Tom ¿No es bastante malo considerar matar a una persona? ¿Dividir el alma en siete pedazos? Todo esto es hipotético, ¿no es así, Tom? ¿Académico? Por supuesto, señor Será nuestro secreto ¿No es así, Tom? ¿No es así, Tom?